Hola, queridos seguidores. Bienvenidos a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos. Puedes apoyarnos más haciendo clic en el botón de unirse. Queridos seguidores, no olvidéis activar las notificaciones si queréis recibir más información sobre vuestros famosos favoritos. Mira nuestros vídeos hasta el final. Permanece atento a nuestro canal. Gracias. El famoso actor Halil Ibrahim Ceyhan no se ha caído de la agenda del mundo de las revistas en los últimos días. El exitoso actor, del que se rumorea desde hace tiempo que mantiene una nueva relación, apareció por fin ante las cámaras con su nueva amante. Este atrevido paso de la pareja causó un gran eco en el mundo de las revistas. Halil Ibrahim Ceyhan y su nueva amante fueron captados por los objetivos a la salida de un restaurante. La pareja, cuyo comportamiento sincero y feliz llamó la atención, dio a entender que ya no querían ocultar su relación. Estas imágenes despertaron gran interés entre los reporteros de las revistas. El nuevo amor de Halil Ibrahim Ceyhan no escapó a la atención de su expareja Slatur Kolu. Slatur Kolu expresó su reacción a esta noticia con su publicación en las redes sociales. Las publicaciones de la bella actriz despertaron gran curiosidad entre sus seguidores. La nueva relación de Ceyhan tomó por asalto las redes sociales. Sus fans y seguidores comenzaron a hacer diversos comentarios sobre la unión de la pareja. Especialmente los fans de Slatur Kolu esperaban que la expareja volviera a juntarse. Hay muchos detalles curiosos sobre la nueva amante de Halil Ibrahim Ceyhan. La bella y atractiva joven fue investigada por los fans de Ceyhan en poco tiempo. La información que se difundió rápidamente en las redes sociales llevó a especular que la nueva amante también podría ser una celebridad. Hay varias afirmaciones sobre cuánto tiempo llevan juntos Ceyhan y su nueva amante. Según informaciones de su círculo cercano, la pareja lleva junta unos tres meses. Sin embargo, se las arreglaron para mantener su relación fuera de la vista. La historia de Halil Ibrahim Ceyhan cuando conoció a su nueva amante también es bastante interesante. Ambos se conocieron gracias a un proyecto conjunto. Trabajar juntos en este proyecto hizo que el vínculo entre ambos se estrechara. También es curiosa la acogida de la nueva relación por parte de las familias. Se supo que la familia de Halil Ibrahim Ceyhan conoció a su nueva novia y tuvo una impresión positiva. La madre de Ceyhan declaró que la felicidad de su hijo era más importante que cualquier otra cosa. Halil Ibrahim Ceyhan estuvo junto a Slatur Kolu, su anterior relación, durante mucho tiempo. La separación del dúo entristeció mucho a sus fans. La nueva relación se interpreta como un paso dado para borrar las huellas de la antigua relación. La nueva relación de Halil Ibrahim Ceyhan también atrajo la atención de los medios de comunicación. Los detalles sobre la nueva amante del famoso actor fueron ampliamente difundidos en varios programas de revistas y noticias. Los medios de comunicación provocaron que esta relación fuera aún más curiosa. Halil Ibrahim Ceyhan concedió su primera entrevista sobre su nueva amante. En la entrevista, el actor, que hizo declaraciones sinceras sobre su nueva relación, afirmó que habría una nueva página en su vida. Estas declaraciones llamaron mucho la atención de sus fans. Su expareja Slatur Kolu sigue haciendo publicaciones insinuantes en su cuenta de las redes sociales. Estas publicaciones de Turkolu dieron lugar a diversas especulaciones entre sus fans. Lo que quiera decir la bella actriz es motivo de curiosidad. Los fans de Halil Ibrahim Ceyhan mostraron diversas reacciones sobre su relación con su nueva amante. Mientras algunos fans apoyaban la felicidad de Ceyhan, otros pensaban que su antigua amante Slatur Kolu se había equivocado. La relación entre Halil Ibrahim Ceyhan y su nueva amante parece que dará que hablar durante mucho tiempo en el mundo de las revistas. Las predicciones sobre el futuro de la pareja son seguidas con interés por sus fans. Ceyhan y su nueva amante se preparan para organizar una rueda de prensa sobre su relación. En ella, la pareja, que responderá a las preguntas de los medios de comunicación, tiene previsto dar más detalles sobre su relación. La nueva amante de Halil Ibrahim Ceyhan también es un nombre conocido en el mundo de la moda. Esta relación también sustituó interés en el mundo de la moda. La pareja llama la atención con su armonía en los eventos a los que asisten juntos. Slatur Kolu está centrada en su carrera tras la ruptura. La bella actriz sigue dando que hablar con sus nuevos proyectos. Los nuevos proyectos de Turkolu son muy esperados por sus fans. Los amigos íntimos de la pareja también expresan opiniones positivas sobre Halil Ibrahim Ceyhan y su nueva amante. Sus amigos dicen que el dúo es muy armonioso y que se llevan muy bien. Halil Ibrahim Ceyhan y su nueva amante tienen previsto irse de vacaciones juntos en los meses de verano. Los planes de vacaciones de la pareja también han sido objeto de curiosidad en el mundo de las revistas. Todavía se mantiene en secreto donde pasarán sus vacaciones. La relación de la pareja también fue ampliamente tratada en los programas de los magazines. Varios programas informan a los telespectadores haciendo análisis sobre Ceyhan y su nueva novia. Halil Ibrahim Ceyhan tiene previsto asistir a reuniones de fans con su nueva novia. Estos encuentros son muy esperados por sus fans. El encuentro de la pareja con sus fans parece tener un gran eco en las redes sociales. Ceyhan declaró que concede importancia a la privacidad de su vida privada. Sin embargo, también admitió que le resultaba difícil garantizar esta privacidad por ser un nombre famoso. Afirmó que, junto con su nueva amante, intentarán ser más cuidadosos en este sentido. También se hicieron varias acusaciones sobre Halil Ibrahim Ceyhan y su nueva amante. Estas acusaciones tuvieron un gran eco en el mundo de las revistas. Es una curiosidad cómo se comportará la pareja ante estas acusaciones. La pareja planea llevar su relación más allá. Ceyhan y su amante, que están haciendo planes para el futuro, aún no dan detalles sobre estos planes. Sin embargo, afirman que su relación va en serio. Halil Ibrahim Ceyhan y su nueva amante parecen dar que hablar desde hace tiempo en el mundo de las revistas. La relación del dúo seguirá siendo observada con gran interés por sus fans y seguidores. Con su nuevo amor, la pareja, que ha entrado en una nueva etapa de su vida, expresa su felicidad en cada oportunidad que se les presenta. Permanece atento a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el vídeo. Mantente informado activando las notificaciones para ser el primero en recibir avisos de nuevos vídeos, mantente sano. Adiós. ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Gracias! ¡Gracias!